¿Cómo no te voy a querer? Cuando juegas Perú con el corazón Vuelvo a confiar en ti, en toda mi selección Siempre llevemos con orgullo nuestra bicolor ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú, querido El país bendito que me vio nacer ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú, querido El país bendito que me vio nacer Con alma y coraje Contigo estoy Siento pasión por ti Al ver tu entrega y valor Juntos cantemos la canción Que el mundo escuchó ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú, querido El país bendito que me vio nacer ¿Cómo no te voy a querer? 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 Si eres mi Perú, querido El país bendito que me vio nacer ¿Cómo no te voy a querer? 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 Gracias.